En tu cuerpo flor de fuego Tienes paloma, un temblor de primavera Palomita, un volcán recorre tus venas Y mi sangre como brasa Tienes paloma, en tu cuerpo quiero hundirme Palomita, hasta el fondo de tu sangre El sol vendrá, vendrá La noche vendrá, vendrá Vuelvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca contra mi boca Paloma, palomita Vuelvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca contra mi boca Paloma, palomita En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Una llamarada mía, palomita Que ha calmado mil heridas Ahora volveremos libres, paloma No puede ver las esperanzas, palomita La flor crecerá, la flor crecerá La flor crece con el agua El sol se irá, se irá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca contra mi boca Paloma, palomita Ay, palomita Vuelvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca contra mi boca Paloma, palomita Ay, palomay Ay, palomay Ay, palomay Ay, palomay En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Un temblor de primavera, palomita Ay, palomay Un volcán recorre tus venas El sol se irá, se irá Se irá Se irá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca contra mi boca Paloma, palomita Ay, palomay Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca contra mi boca Paloma, palomita Ay, palomay Ay, palomay Ay, palomay Ay, palomay Ay, palomay